Tenemos comunicación con México, con nuestro experto en comunicación política, Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. A seis días que vayamos a votar, ¿qué podemos interpretar de las encuestas que tenemos? ¿Qué valor les podemos dar? Pues el mismo que usted ha dado. Yo no diría nunca que las encuestas, obviamente, nos dan imágenes reales de lo que ocurre. Son imágenes del momento, pero lo que sí se puede sacar es una tendencia. La tendencia es que el Partido Popular obviamente gana, que se acerca con Vox casi de manera irremediable a la mayoría absoluta. Y eso es bueno para Madrid, eso es bueno para el conjunto de los madrileños y madrileñas y eso es bueno para España en general. Lo que nos dan también entender las encuestas o la tendencia es que vemos cómo la izquierda cae, pero hay que ver por qué cae la izquierda. En este sentido, se pueden analizar varios factores. Yo creo que la entrada de Pablo Iglesias en estas elecciones ha sido fundamental para que el peso ni siquiera pudiera levantar. Ha generado un campo de polarización en el que, pues obviamente ha tratado de aglutinar todos los votos de izquierda, pero su falta de credibilidad no le está permitiendo crecer y no solo a él, sino que está afectando también al propio Partido Socialista por las declaraciones de Ángel Gabilondo, por la incongruencia de Gabilondo de no voy con este Pablo Iglesias y ahora nos quedan 15 días o 12 días para ganar. Eso ha hecho que el propio votante de izquierda, el que estuviese más indeciso, no se creyera el discurso y que vemos cómo está perdiendo cada vez más puntos. ¿Qué le parece que Pablo Iglesias haya tratado de agitar la campaña del miedo a raíz del asunto de los sobres con balas? Me parece totalmente lógico que la izquierda jude de esa manera. Yo muchas veces le he comentado que una cosa es la comunicación política y otra cosa es la información política. La gente puede vivir sin información, pero no vive sin comunicación. Y la comunicación implica emoción, la comunicación implica sentimiento, implica, en este caso, mover a un electorado a través de determinadas emociones y la mejor emoción para generar un cambio social, siempre lo he dicho, es el enojo. No ha habido un cambio social que se haya producido desde la alegría. Siempre hay que buscar el enojo, siempre hay que buscar el miedo, en algunos casos, para poder generar esos cambios. Pablo Iglesias ha tratado de generar eso hasta cierto punto, aunque mínimamente lo ha podido conseguir. Más que miedo, lo que ha originado ha sido odio, algo a lo que sí que digo que no hay que llegar, obviamente, pero no le está dando el resultado oportuno, el resultado que esperaba. Lo que sí que le puede dar resultado es, o lo que sí que puede afectar, es a después de los resultados electorales cómo se presenta el panorama en Madrid. Alguna vez hablábamos y yo le comentaba que no sé qué me da más miedo, si que la izquierda está en el gobierno o que la izquierda pierda unas elecciones, porque tal y como está ahora mismo el clima de tensión, el clima político, social y tan sumamente polarizado, y vemos cómo están blanqueando, incluso desde la izquierda, algunas acciones delictivas. Yo creo que los bomberos en Madrid deben estar preparados porque, como la izquierda pierda, o cuando la izquierda pierda, pues van a incendiar Madrid. No tengo duda. Don Ignacio, usted como experto en comunicación política quizá me pueda explicar por qué se han simplificado tanto las campañas. Da la impresión de que el mensaje de la izquierda es estrictamente frenar el avance de lo que llama el fascismo. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso lo ha reducido todo a un eslogan muy claro de o comunismo o libertad. Bien, es verdad que ella puede acreditar una gestión al frente de la administración de la Comunidad de Madrid, pero estamos en un momento en el que las campañas electorales se simplifican. ¿El mensaje tiene que ser lo más breve posible para que el ciudadano lo entienda? Sin lugar a dudas. La creación del mensaje no es fácil porque, efectivamente, yo soy de los que piensan y así lo trato de hacer en mi trabajo, que de cara a la ciudadanía los mensajes sencillos suelen tener las respuestas más eficaces a problemas complejos. En ese sentido, Isabel Díaz Ayuso se adelantó a esa lucha ideológica y a esa lucha de relato que la izquierda viene dominando con ese eslogan de comunismo, primero socialismo o libertad y después comunismo o libertad. Pablo Iglesias se dio cuenta perfectamente que le habían ganado terreno allí. Entonces, la manera de tratar de contrarrestar ese relato fue con otro eslogan democracia o fascismo. Y ha tratado precisamente de generar ese entorno de miedo de manera generalizada de que vienen los fascistas y que vienen los franquistas a través de introducir ese otro eslogan. ¿Eso qué ha provocado? Que dentro de esa polarización, Vox hiciera la parte dura, por llamarlo de alguna manera, el enfrentamiento cara a cara con Podemos, principalmente. Y ha permitido que Isabel Díaz Ayuso, ese eslogan de comunismo o libertad, lo pudiera traducir en un pragmatismo, lo pudiera traducir en esa gestión que le ha permitido crecer tanto en las encuestas. A eso hay que sumarle otra cosa, la victimización que han hecho de ella desde todos, absolutamente todos los partidos de oposición, salvo Vox. Y cuando hablo de todos los partidos de oposición me gustaría resaltar al Partido Socialista con el presidente del gobierno a la cabeza, con el gobierno de España a la cabeza. Yo también siempre digo que cuando un gobierno se dedica a atacar a la oposición en una campaña electoral, en una campaña electoral, es porque no ha tenido gestión. Y vemos como el Partido Socialista no ha tenido gestión y ha tenido que ir al ataque, al ataque, al ataque. Esto que ha conllevado que Isabel Díaz Ayuso, en su propia defensa o en la propia defensa de su gestión, le ha servido para posicionar precisamente esos mismos logros que ha tenido como presidenta de la CUP. Veremos lo que ocurre en las elecciones del próximo martes. Don Ignacio de Moya, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Un saludo.